Uno de los problemas más añejos y graves que nos aquejan es sin duda la corrupción y hoy estamos viendo sus consecuencias. ¿Sabía usted que la corrupción nos roba 10 millones de dólares diarios? 3.600 millones de dólares al año. O sea, 12.000 millones de soles que a su vez son el 10% del presupuesto anual de nuestro país. ¿Y qué consecuencia tiene? Un pésimo sistema de salud, un mal sistema de educación y una pésima interconectividad. Y esto afecta a los más pobres. Por eso es que hay que proteger la lucha contra la corrupción en cualquier circunstancia, incluyendo esta tan difícil que estamos viviendo. Pero hemos estado estos días y con razón cuidando nuestra salud, evitando contagiarnos, preocupados por los problemas laborales, por el crecimiento de la pobreza. Hemos estado preocupados por los temas económicos y por los problemas de inseguridad que seguramente se van a presentar. Y hemos desatendido la lucha contra la corrupción. Voy a ponerles algunos ejemplos porque hay aprovechadores que han visto esa ventana ente abierta y por ahí están sacándole provecho. Por ejemplo, en el caso de la vallato, y voy a poner el ejemplo de Fuerza Popular, ya casi todos los imputados han salido libres, encabezados por Keiko Fukimori. Y ahí está Jaime Yoshiyama, Pierre Figari, fuera. Falta que venga solo Jorge Barata y repetimos la escena de los 500 más a Keiko para ver la mirada fría y distante de Keiko Fukimori. O los que ellos blancos del puerto están vivitos y coleando. Algunos en la Fiscalía Suprema, otros como vocales supremos. Y han desarrollado una arremetida tremenda estos últimos días con una denuncia que ha hecho Tomás Galvez contra Pablo Sánchez ante el Congreso de la República. Tomás Galvez, que en el Ministerio Público, los indica de ser una pieza fundamental de los cuellos blancos del puerto. Claro, él va al Congreso porque todavía tiene ahí algunos amigos. ¿Sabía usted que Carlos Mesía, aprofugimorista, que ha sido abogado de Pedro Chávez y está en la subcomisión esta? ¿Que la señora Marta Chávez, abogada de Fuerza Popular, también está en la misma comisión? Eso está pasando ahora. El otro caso escandaloso tiene que ver con Reactiva Perú. Este programa para reanimar a las empresas con inyección económica. Está garantizándole préstamos a estudios de abogados, entre ellos el estudio de Horacio Canepa, que él mismo ha reconocido haber sido un árbitro trucho y haber favorecido a la empresa Odebrecht. Es decir, usted, nosotros estamos pagando el reflotamiento de la empresa del señor Horacio Canepa. Esto es una vergüenza. O esta arremetida tan seria que hay contra la SUNEDU. Algunos partidos políticos que son propiedad de algunos personajes, que a su vez tienen universidad, que tienen equipos de fútbol, se está vengando la SUNEDU porque le cerró sus universidades estafadoras. Y ahora están queriendo traerse abajo todo lo avanzado. Por eso es que mi pedido es aprestarle atención a la lucha contra la corrupción. La pandemia es muy severa y está haciendo un daño tremendo. Pero si la corrupción gana, esa se va a quedar con nosotros un tiempo mucho más largo. Y eso va a atentar contra la salud de la población, contra la educación de la población, contra nuestra moral, nuestra ética y sin duda nuestro futuro. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca. Gracias. 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 Gracias.